Bienvenidos a un vídeo más de Luis Autos, la gasolina por las nubes y tú sin poner en práctica estos trucos para ahorrar combustible. Los motores son cada vez más pequeños, menos cilindros significa menos potencia, pero también menos consumo. La moda de crear vehículos sobrealimentados llegó a su fin y ahora intentamos tener vehículos más eficientes. Aún así, el precio del combustible se ha disparado en el último año. La subida de precio es de un porcentaje tan alto que necesitamos hacer algo más. Para ayudarte a sufrir menos por la continua subida del precio del combustible, te vamos a mostrar una serie de trucos que te ayudarán a reducir la gasolina que gastas con tu coche cada vez que lo conduces. Y bueno amigos, te traemos una serie de consejos que te ayudarán a consumir menos en tus viajes en coche. Conduce de manera eficiente. Intenta usar marchas largas siempre que sea posible. Es preferible ir en tercera o cuarta en ciudad antes que en primera o en segunda. Otra manera de conducir con eficiencia es mantener una velocidad constante la mayoría del trayecto. Los neumáticos deben tener la presión adecuada. Las ruedas deberían tener la presión que indica el fabricante. No solo mejora la estabilidad, sino también el consumo. Hay que tener en cuenta que en viajes largos con el coche cargado con maletas, por ejemplo, la presión tendría que ser algo superior a la indicada. Usa más el freno de motor. Al anticipar la frenada con suficiente tiempo, podremos usar el freno de motor levantando el pie del acelerador para que el vehículo vaya reduciendo su velocidad por sí solo. Se aconseja hacer esto cuando haya mucho espacio y estando muy atento a las condiciones de la carretera. Vacía el coche de aquello que no uses. Vacía el maletero y los asientos traseros. Quita la vaca si no la usas y despréndete de todo lo que no utilices diariamente. El peso extra hace que el coche consuma más. Planifica tu ruta. Si vas a hacer un viaje largo, debes conocer el camino. Una ruta más directa y por autopista será más eficiente que en un viaje por carreteras secundarias. Usa el aire acondicionado de manera adecuada. No te excedas con el frío. Si puedes escoger, pon el aire acondicionado a una temperatura superior a 21 grados. En ciudad, podrías bajar las ventanillas dado que el aire entraría y la velocidad nos daría algo de frescura sin tener que forzar más al motor. No excedas los límites de velocidad. No solo decimos por las posibles multas y la seguridad al volante. También lo aconsejamos porque un vehículo gasta menos combustible cuando no va revolucionando. A 90 kilómetros por hora se consume mucho menos que a 120 kilómetros por hora y hay que tenerlo en cuenta. Busca las gasolineras que más te convienen. No esperes a encontrarte con una. En internet puedes encontrar todas las estaciones de servicio de tu zona o ruta pudiendo comparar precios. Avisamos que los lugares más baratos suelen tener menos aditivos, lo cual no es perjudicial para el coche, pero pueden proteger menos el motor. Y bueno amigos, con estos consejos seguro que sus futuros viajes son menos agobiantes por el coste de la gasolina. Recuerda siempre que es mejor conducir con la cabeza lo que nos puede ahorrar disgustos y dinero.